Hola amigos y amigas, bienvenidos aquí a este nuevo vídeo de Poesía IQs. Son nuevos, los he escrito en la comunidad de Youtube del blog de MAP y los comparto con vosotros aquí en este vídeo con esta imagen de pantalla que yo misma he realizado como fondo de pantalla para leer los poemas IQs. Si sois nuevos invitados quedáis a suscribirse al canal, a los amigos de siempre es mi gratitud infinita por todo el apoyo que recibo. Dicho esto, voy a dar paso a la lectura de este ramillete de IQs que han sido escritos en la comunidad de Youtube del blog de MAP el 13 del 5 de 2022 así que anoche estuve escribiendo para hacer este vídeo de poesía en primicia para vosotros Doy paso a su lectura Muerto el amor Llegan desilusiones Muerto desamor Barrio urbano Olores a fritangas Hora de comer Olor de café Aroma de mi hogar Despertar del día Yo quiero vivir A tu vera verita Si tú me quieres El ciclo vital Nace, crece y muere Estados del ser Mi confidente Mi amigo del alma Fiel conciencia Cerca del puente Se besan los amantes Oculto amor Flores por doquier Entre los almendrales Trinos de aves Desde la puerta Veo la sombra del chopo Es mediodía Todo está bien Cuando estamos en paz La paz Es el perdón Mirando al sur Ya de feria en feria Se vive feliz Nos hacen reír Van de circo en circo Viejos payasos Pues chicos, chicas Amigos y amigas Estos poemas saikus Son nuevos Recién salidos De la pluma De los demás Soy autora de ellos Y de la imagen de pantalla Con este decorado Y ya me despido Con besos Versos y flores Corazones Nos vemos En otro vídeo Desde aquí Os invito a que veáis Los vídeos Chorques Subidos a la comunidad Al canal Del blog de Má En Youtube Que leáis Los poemas Frases y textos De la comunidad Del blog de Má Aquí En el canal Donde Escribo Y subo Los vídeos De poesía De música De ASMR Que hay Personas que me han pedido Que haga Vídeos de ASMR Que les gusta Y como este canal Es de arte Y de literatura Pues Puedo hacer muchas cosas Que a mí me gusta hacer Siendo creativa Y siendo mujer poeta Dicho esto Me despido Y hasta el próximo Vídeo Directo O Vídeos Chorques Suba Corazones Besos Versos y flores Nos vemos En otro vídeo Os quiero amigos Vídeos Seguimos A ver A ver Gracias por ver el video.